Y no me importa lo que digan los demás Me voy a ir de este lugar Tus mentiras ya no las soporto más Así que aquí llegó el final Hoy yo debería vivir mi vida como yo quiero Hoy estoy buscando una salida a este ingerdo Yo lo que quería solo era olvidar Pero me fui y no avisé Es que yo nunca pensé si estaba bien Y todo fue de mal en peor Me enterraron en un jardín Me apuñalaron por las balas Me sacaron los ojos y no pude hacer nada Hoy yo debería vivir mi vida como yo quiero Hoy estoy buscando una salida a este ingerdo Yo lo que quería solo era olvidar ¿Dónde están tus judiciales? Solo busca figurar ¿Dónde está tu periodismo interesado en el dolor? ¿A qué viene tanto el circo? ¿Cómo trajo este dolor? ¿Quién me devuelve la vida? ¿Crees que eso es suficiente? ¿Cómo puedes explicar? No puedes justificar De eso se llama manipular Esta mierda es suficiente Solo es solo es suficiente Es un lugar muy solo que me devuelve a la vida No sé que es suficiente Corazón, no suficiencia Corazón, no suficiencia Corazón, no suficiencia Corazón, no suficiencia Para impular mis emociones, para imponer tus condiciones Loca, estás loca Siento que me miras como yo de tu cuarto todo roto Loca, estás loca Parece chaval Loca Cuando todo está perdido Lo mejor es escapar Daros tus antecedentes Yo me vuelvo a Uruguay Ese alejo tan moderno y el puerto lleno de remedios Loca, estás loca Siento que me miras como yo de tu cuarto todo roto Loca, estás loca Vivo en Teherán Loca, estás loca Loca Cuando todo está perdido Lo mejor es escapar Daros tus antecedentes Yo me vuelvo a cargelar Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Cicatriza tus heridas, cicatriza tus mentiras Hay que saber caer, hay que saber caer Sanar los huesos por sorprender tu flor Saber estar feliz antes de morir sin ti Saber estar feliz antes de morir Vas a aprender a bailar con la más fea situación Lava tus heridas, cicatriza tus mentiras Hay que saber caer, hay que saber caer Sanar los huesos por sorprender tu flor Sanar los huesos por sorprender tu flor No te podes lamentar por todo lo que se perdió No te podes lamentar por todo lo que nos sucedió Saber estar feliz antes de morir sin ti Saber estar feliz antes de morir sin ti Hay que seguir adelante Hay que seguir adelante Que el futuro se está por describir Saber sonre antes de morir sin ti Saber sonre antes de morir sin ti Ahora no nos queda el tiempo Ahora no nos queda el tiempo, no Vamos donde queremos, vamos como queremos Ahora no nos queda el tiempo Ahora no nos queda el tiempo, no Vamos donde queremos, vamos como queremos Muchas veces no tuvimos que aguantar A los miles que nos quieren bajonear Muchas veces nos chocamos la pared Pero se aprende después que te caes De la mentira pudimos respetar Que la confianza se tiene que ganar Bajo la sube ahora podemos ver Lo más sincero es ser sabido Ahora no nos queda el tiempo Ahora no nos queda el tiempo, no Vamos donde queremos, vamos como queremos Ahora no nos queda el tiempo Ahora no nos queda el tiempo, no Vamos donde queremos, vamos como queremos Porque nos falta dar bastante Porque no nos conocimos antes El destino marcará el camino Siempre libre, siempre vivo Cuanto más estemos juntos A la vida es primer reino Nunca más no verán rendidos Esperando el colectivo El viento nos quiere voltear Pero la parada hay que aguantar Ya no ha quedado mi dolor Que pena este corazón ¡Viva la suerte! Ahora no nos queda el tiempo Ahora no nos queda el tiempo Vamos donde queremos Vamos como queremos Ahora no nos queda el tiempo Ahora no nos queda el tiempo Vamos donde queremos Vamos como queremos Ahora no nos queda el tiempo Ahora no nos queda el tiempo Vamos donde queremos Vamos como queremos ¡Suscríbete al canal! 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 se crea la nariz, reflejo, espejo Nadie se sube hasta allá Nadie te quiere mirar El silencio te hace mal pero no podes hablar Despierto, desierto Agarrándote los pies con la cabeza al revés Colgado, colgado Nadie se sube hasta acá Nadie te quiere mirar Nadie se sube hasta acá Nadie te quiere mirar Nadie te quiere mirar ¡Eh! Hablan y hablan, no paran jamás Bellos discursos, amor, libertad Sabelo todo, modelo, imitar Gusto escucharlo, falta presentar ¿A quién lo dice? ¿Quién lo sostiene? Un lindo eslogan a todos se entretiene Los superhéroes que pronto aparecen Vuelan los hartos de donde provienen Lanzar la piedra y esconder la mano Juego de anillos, mierda por encargo Democracia, de todos lados Palabrería, te ves mareado Si no sabes lo que quieres ¡Mierda! Si no entiendes lo que dices ¡Calla! Si no ves por donde avanza ¡Para! El problema está en tu cabeza ¡Mierda! Si no sabes lo que quieres ¡Mierda! Si no entiendes lo que dices ¡¡Calla! Si no ves por donde avanza ¡¡Para! El problema está en tu cabeza ¡¡¡Ven!!! Sal de ahí ¡¡No escucho!!! ¿¡Qué quieres decir? ¡¡Ven!!! ¿Por qué huyes así? ¡Dímelo de frente que salen de mi!!! Nada No dices nada No sabes nada No quieres nada Nada objetivo Nada Criticas nada Y no creas nada No me gusta lo que hacen No me gusta lo que dicen No me gusta todo No conoces pero opinas, has asustado pero alegas, te has mirado en el espejo Mira, aquí estamos de nuevo, oyes, te lo digo en directo Lo sientes, no tiemblas, no hay miedo, puras caras falsas, son los miedos del cuento Mira, aquí estamos de nuevo, oyes, te lo digo en directo Lo sientes, no tiemblas, no hay miedo, puras caras falsas, son los miedos del cuento Hablan y hablan no aparecen jamás, van los discursos de falsa moral La voz oculta nada cambiará, mira de frente y luego verás Que quien lo dice y quien lo sostiene, la misma idea aquí se mantiene Que quien lo dice y quien lo sostiene, la misma idea aquí se mantiene La misma idea aquí se mantiene No quiero que llegue el día en que no exista causa para estar aquí Y ver la cara otra vez A todo lo que me hizo mal, lo que me trajo tempestad Estoy dispuesto a afrontar esta condena A mí me sobra el coraje Para ver otro día nacer No me faltan los motivos Para volver a soñar Cuántas veces en la vida he sentido soledades Y de muchas bellas no me pude escapar A pesar de haber perdido en pesadillas de horizonte Con que el valor necesario pagar resiste Y apoderarte del camino Destruyendo toda oscuridad Voy sanando las heridas Otra vez me puse en dos Tomaré confianza, dejaré todos mis piedras y me echaré a volar Hoy seré un link, por nada podrás detenerme Ni siquiera tu maldad No será tu cuerpo y mente, otro mate, tu rebaño Yo no soy igual Cogeré la fuerza necesaria Para buscar la bonita No será tu cuerpo y mente, otro mate, tu rebaño No es decir que venga la vida, aguanta, no hay otra salida Son los dos veces de la vida, los que me tienen acá Resisten que venga la vida, aguanta, no hay otra salida Las adversidades del camino son opciones para mí Dios, sos un negocio Su palabra es la peste Divinidad, una blasfemia Matamientos y prohibiciones que nos impiden progresar Progresar, 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 progresar Si acercan instituciones de la patraña espiritual Que podrían ocuparse por millones sin hogar Por familias sin hogar Por familias sin hogar Sacrificaron su pecado Sacrificaron el negocio Sacrificaron la claritud Sacrificaron la terminación Por familias sin hogar 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 Santificaron sus pecados, santificaron el negocio, santificaron la esclavitud, santificaron la exterminación. Santificaron sus pecados, santificaron el negocio, santificaron la esclavitud, santificaron la exterminación. Exterminación, 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 exterminación. Bueno, las ciudades son las hijas del miedo, del miedo a la selva. Ya en el trazado de la ciudad descubrís que la rectitud que tiene la ciudad, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo cumplido para que un buen vacío camine por ella. Nos enseñaron a balazos a entender que todo está bajo control, todo bajo su control, bajo la rueda de Chicago. Vamos a creer que todo tiene solución, pues para tu redención. Luego subimos en un arco iris, las calles de oro plástico. Al final de este cuento para algunos la alegría no llegó. Nunca llegó. Nunca llegó. No, 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 no Como borregos caminamos sin osión Viven sin identificación Siempre bajo tu control Recibimos presos de una idea Y uniforma nuestra idea Y lleno de inexplicación Bajo la marca de cerros ¡Y el sonro! Las ciudades Las citas de miedo Las citas de miedo Las citas de miedo Las ciudades Las citas de miedo Las citas de miedo Recuerdas cuánto pioca en ruido Con retupa en mi memoria Impresionando en mi rastoria Sobre las ruinas Todas tu escoria Volveré Échame a mí la culpa De todos tus temores Si una traición hará Delincuencia es todo aquello ¿Quién puede quitar el chollo? Señor presidente General Augusto Pinochet Ugarte Buenas noches Señora Lucía Iriart Muchas gracias Por estar con nosotros Es la juventud chilena Quien agradece vuestra presencia Con este marco realmente solemne En la Quinta Vergara Gracias Muchas gracias Triste mirada Culpable en voz Triste mirada Se partió en dos Largo camino Es fácil la opción Aprovechado todo Sin convicción La simple pregunta Te hará La fácil respuesta Le darás Y un buen sentimiento Contemplame en mí Y un malo deseo Se me dio en ti ¡Ey! 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 La posible opción Es parte de vos Arrasar con todo También con vos Yo te daría la fuerza de ti ¡Tú! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajes de dueños libres, ayer soñé Soñé con la miseria que abandoné Soñando que soñaba, imaginé Soñé que me matabas y desperté Dueño de un sueño niño, me desveló Sangre de venda, origen, me alimentó Suena, suena que se viene la condena dueña Elegir lo que nos queda suena Suena, que se viene la condena dueña Elegir lo que nos queda suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suena, que se viene la condena dueña Elegir lo que nos queda suena Suena, que se viene la condena dueña Elegir lo que nos queda suena Suena, que se viene la condena dueña Elegir lo que nos queda suena Suena, que se viene la condena 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 dueña 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 No siempre encuentras una libertad En tu puta vida como... Y cuando pienses que no puedes más Viene de algún lado una luz No siempre encuentras una libertad En tu puta vida común Y cuando pienses que no puedes más Viene de algún lado una luz Sin verlo tú nunca lo alcanzarás Sabiendo que las aves salvajes No cantan de libertad No cantan de libertad No, no... 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 A mi chica han contagiado, sus hijos sentidos comienzan a pañar Ahora no me plato, el virus se ha contagiado Mis hijos sentidos comienzan a estar mal Pasa que todo va mal y no lo entiendo, siempre dejo lo mejor de mi Todo va fatal y siento que no lo merezco, hoy en su mal día cuesta esto de vivir Dice muy bien que no es la primera ni la última vez Y me da igual, he aprendido a levantarme después de caer Pasa que todo va mal y no lo entiendo, siempre dejo lo mejor de mi Todo va fatal y siento que no lo merezco, hoy en su mal día cuesta esto de vivir Dice muy bien que no es la primera ni la última vez Y me da igual, he aprendido a levantarme después de caer Dice muy bien que no es la primera ni la última vez Hice muy bien que no es la primera ni la última vez Hice muy bien Esta nuestra primera ni la última vez Pero da igual Y aprendí a levantarme Después de caer Después de caer De un tiempo difícil Les estoy hablando Ni era y de ella es gratis Hasta respirar es caro Pero a pesar de las quejas No terminamos acostumbrándonos Dicen del gobierno Que hay menos desocupados Pero hay trabajo en negro Y no te pagan un carajo Si les vas por derecha Anda comprando el clasificador Con este sistema Y estando en blanco Estás a salvo Aportando un 10% Para cuando se ha jubilado Y cuando llegas a tiempo No te devuelven ni un centavo Y hay que decir De la vida en las calles Cada vez son menos Los que te apanan por hambre Ahora la mayoría Solo sale a tarde De la vida en las calles Mañana en las calles Y en los diarios Así es el rock and roll El rock and roll Contemporáneo 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 Los que hacen los perros Y los perros Y tus palos No no hagas sentividad Por el fin Esa puta Que abaramo la ciudad ¡Vamos! 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 Si tu palo No no весa en tímida Con el cierre La Rufa Quedamos a la ciudad ¡Êgnenta! ¡Vamos! ¡Vamos! BREMAS Se despejó y se cayó bajo la vestida de boca en la patita Imaginé una lucha libertad y aquel pueblo mal llamado por su historia terrorista Manchando la bandera perdida con la sangre de hombres y estudiantes En indústila belleza de vida acabaron con mis esperanzas de recastar Un ser herrido, solo de casa, no te asimieron Por tu memoria, serán las armas, no por el río Se despejó y se despejó y se despejó y se despejó y se despejó Aunque lo quieras ver, aunque te despejó, es lo que siento Por inmortales, el grito, el pueblo desangrando Compartiendo las lágrimas, junto a las pared, de plaza, de vallo Historias que no saben decidentes, en su muerte de gente y no se ven Perdón a los asesinos, no se abrió las puertas, hermanos, luego quedó un sitio El pueblo unido nunca más se ha vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Si hay algo de olvido, yo no me encanta, contra tu miedo Hoy tu memoria, si eran las armas, no fuera unido Si hay un traste, a que lo que asuste, no entiendo miedo A que te quiero ver, a que te voy a borrar, si es lo que siento No me han hablado de la quinta sed, la madre llora por sus hijos muertos En el sur del sur, tú ya no olvido, en los tromitares de ambos de tu cubaigo El pueblo unido jamás será vencido, no dando cuenta de donde está parecido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La lucha comienza cuando acaba la paciencia Si es necesario, tomar las armas, vale por lo que está venganza El pueblo unido jamás será vencido Gracias por ver el video. 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 Otra vez. 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 Quieres que eres el profesor, mientras se me escapa la diversión Yo no quiero aprender Prende el juego, fuego al liceo industrial Después de comer, quería escapar del liceo en su lugaridad Cuatro años del liceo industrial, cuatro años por sumar el soldado Las mentiras que eres el profesor, mientras se me escapa la diversión Yo no quiero aprender Prende el juego, fuego al liceo industrial Prende el juego, fuego al liceo industrial Prende el juego al liceo industrial Prende el juego, fuego al liceo industrial Prende el juego, fuego al liceo industrial Prende el juego al liceo industrial Prendale fuego, fuego al liceo industrial Prendale fuego, fuego al liceo industrial Ya se amanece, desviento con la prisa Corriendo a suceder, derroba la excepción Oficio a la noticia Tristando informe el diario Y viajando a otro lado Por el programador Pero nunca me creía Sumando El miedo Que no suceder En el pasado Busco la respuesta De un futuro Que ya fue Casiado Ya se acabó el ser Y el hecho consumado La agónica esperanza Que apunta a donna fe Pidiendo los centavos Consola en el cansancio Queriendo convencer El tiempo que perdí Mas la deseo es caer La mierda Que termina Con el ser Y tampoco Sumarme A la palma Solo sueña Con tener Un movimiento Descubier T- sampling La Biblia Corren De ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!